¡Súper! Gracias a ustedes por la oportunidad, contento sin duda porque sabemos que se nos viene uno de los partidos más bonitos del campeonato, sabemos que un clásico es diferente, igual es una responsabilidad más, entonces vamos a trabajar bien durante estos días que quedan y tratar de llegar bien preparados al partido. ¿Qué podría marcar la diferencia en este clásico? No, creo que lo que puede marcar la diferencia es el que aproveche las oportunidades que tenga, porque un clásico se juega distinto, se corre, se mete, se lucha, entonces a veces te quedan pocas oportunidades y tienes que aprovecharlas. Hablando de tu vasta experiencia en el arco, hablemos un poquito de lo que se podría presentar el próximo domingo, ¿podría ser un juego muy rápido, podría ser un juego más pausado por tu experiencia? ¿Cómo lo podrías visualizar en la previa? No, para mí va a ser un juego más rápido, creo que ellos están bien físicamente, nosotros estamos bien físicamente, los clásicos de por sí se juegan más intensos, entonces va a ser un partido creo que más corrido y más luchado, entonces hay que estar bien preparados, tenemos que trabajar bien y sabemos que la responsabilidad del clásico es importante, entonces es un partido distinto y tenemos que tratar de hacer bien las cosas. Hablando de selección guatemalteca, te has convertido hoy en el guardameta de forma titular en la misma, ¿cómo ha pasado esto para Paulo César Mota? Contento, contento porque uno siempre trabaja para ser titular y ahora que hemos tenido oportunidades pues creo que hemos sabido aprovecharlas, igual es una gran responsabilidad que día con día tienes que trabajar al 100% porque acá se pasa rápido el tiempo en el fútbol, entonces no te da tiempo de estar pensando en qué quieres hacer o en qué vas a hacer, tienes que trabajar al 100%, tienes que luchar por seguir siendo el titular. Perfecto, super, ¿algo que le querrás decir a la afición de municipal que siga acuerpando el equipo, que sigue partido a partido demostrando que es la afición más fiel del país? No, a la gente agradecerle el apoyo, a la gente creo que tenemos que seguir dando alegrías y para eso estamos trabajando. Muchas gracias, super. Gracias a vos. Las palabras de Paulo César Mota, esta ha sido una entrega informativa de Rojos.com, en cámara Dan Espinosa y un servidor Francesco Ducci.